La nueva política penitenciaria que nos están proponiendo es sumamente grave. Por una parte supone que se pague una pena insignificante y que se conserve parte del dinero, pero no prevé, por ejemplo, qué pasa si la persona no había entregado toda la plata, si la persona vuelve a delinquir, cómo se pierden ese tipo de conductas. Pero lo más grave es que termina condenando, por ejemplo, a blandas criminales, a narcotraficantes, a menos penas de las que le pusimos a los paramilitares. Tiende más a la impunidad que a la sanción, sin entender que la sanción es fundamental para que la sociedad como un todo reciba el mensaje que hay conductas que no aceptamos. Tiene artículos tan graves como aquellos que pretenden incorporar como obligación de los medios de comunicación promocionan estas normas, lo que rompe no solamente la libertad de prensa, sino que pretende apropiarse de espacios de los periodistas para decidir qué se dice, cómo se dice y hacerle publicidad a esa norma. Es un atropello desde muchos sentidos, es una norma improvisada que juega con la seguridad de los colombianos. Eso que usted llama de manera despectiva neoliberalismo es lo que hizo posible la libertad de mercados, la libertad del individuo para emprender y generar su propia riqueza. Ese modelo económico es el que sostiene las potencias del mundo, mientras el comunismo que usted defiende solo ha causado miseria y muerte. Una prueba del fracaso de ese modelo son Venezuela y Cuba, sus mejores amigos violadores de derechos humanos. El sistema de salud colombiano atiende 24 millones 399 mil 839 personas en el régimen contributivo y 24 millones 745 mil 934 en el subsidiario, o sea que tiene una cobertura por encima del 99% de la población. Es falso que las medicinas y las operaciones solo estén para los más ricos, se equivocó de país. Eso pasa en Cuba, donde usted afirmó que le habían hecho un legrado. Expropiar los ahorros de los colombianos tomando por asalto los fondos privados de pensiones, siguiendo el modelo argentino de Cristina Kirchner donde violó el derecho constitucional a la pensión, que es el dinero de cada trabajador, va a arruinar la seguridad de montones de pensionados, sobre todo aquellos de clase media y de clase media baja que trabajaron toda su vida, allá los dejaron sin pensión, aquí será igual. Sus mentiras son una manera de justificar una expropiación. No existió estallido social ni acá, ni en Chile, ni en Perú. En Colombia fue una toma guerrillera financiada por las FARC, el ELN, Venezuela y los mismos rusos. Todo está debidamente documentado. La primera línea asesinó tres policías, un agente de CTI dio más de 1.100 miembros de la institución policial. Dos bebés murieron en los bloqueos y un joven ingeniero fue degollada. Una dosis de guerra urbana fue la que nos dieron, donde el narcotráfico movió los bloqueos y las acciones vandálicas y terroristas. Sus absurdas ideas económicas espantan la inversión nacional y extranjera. ¿Y sabe quiénes sufren? Los más pobres. Que ya el poco dinero que logran producir no les alcanza ni para el mercado. Usted en seis meses de desgobierno ya va entendiendo primero que el pueblo colombiano no es tonto, que lo ha sobrevivido todo, que sus mentiras aterran y generan incertidumbre, y que en poco tiempo ya nadie saldrá a escuchar sus fantasías revolucionarias desde un balcón. Y lo único que tendrá que hacer será echar mano del botín de las regalías que también quiere acabar y de los impuestos para repartir las cajitas CLAP de mercado como el vecino de al lado que arruinó al país más rico de América. Gracias por ver el video.